La verdad que, bueno, no pensaba ya emocionarme más, ya hace varios días que no me emocionaba, pero... Otra vez, casi, casi. Bueno, gracias a mi querido Rotary Club Las Parejas por este sentido homenaje, este sentido agradecimiento. Pero bueno, los agradecidos somos nosotros, Elba y yo, por supuesto, por pertenecer a este querido Rotary Club Las Parejas y por pertenecer a este bendito distrito binacional, como reitero muchas veces, este distrito binacional que tantas satisfacciones nos dio conocer a tanta gente, conocer tantos socios, tantos proyectos interesantes, tantas instituciones amigas, entes gubernamentales. Realmente ha sido un año inolvidable e irrepetible. Así que, simplemente eso, estamos muy satisfechos de lo que hicimos, así lo propusimos, y así se fue dando año, día a día, para cumplir el periodo. Pero sería muy egoísta si este reconocimiento y este sería solo para mí y para Elba. Así que, hoy aprovechando que aquí está el resto de este equipo de Gobernación Pura Vida, quiero que ellos también sientan que el agradecimiento es para Adriana, para Claudio y para Gabriel, por supuesto. Para ellos tres me gustaría un aplauso. No hubiese sido lo mismo poder lograr lo que logramos. que cada uno entendiera nuestras propuestas, que cada uno compartiera nuestras inquietudes, que compartieran nuestro lema del Pura Vida. Así que, el agradecimiento y este festejo es para ustedes también, felicitaciones para ustedes también. Así que, gracias por estar aquí y nombrar también a los clubes de la Interclubes, a Montes de Oca como Armstrong, que siempre estuvieron acompañándonos en todos los eventos de capacitación de esta Gobernación. Muchas gracias.